El laboratorio de nutrición animal contribuye a mejorar la alimentación y productividad pecuaria nacional. El laboratorio cuenta con equipo de alta precisión para determinar el estado nutricional de los forrajes, pasturas y otras materias utilizadas en la alimentación con el fin de mejorar su uso y aprovechamiento animal. Además, participa directa e indirectamente en apoyo en investigaciones tanto del INTA como de otras instancias gubernamentales y educativas. La información generada permite a los profesionales del sector tomar decisiones con un mejor criterio sobre alternativas de alimentación y seleccionar las pasturas de mejor calidad y digestibilidad para los animales. Algunos de los servicios ofrecidos son la determinación de materia seca a 60 grados y a 105 grados, determinación de porcentaje de fibra cruda y proteína cruda, análisis de digestibilidad in vitro de la materia seca y de fibra neutro detergente, análisis de porcentaje de grasa, la calidad de ensilados, determinando nitrógeno amoníacal, pH y capacidad buffer, y análisis bromatológico, entre otros. De esta manera, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en tecnología agropecuaria, INTA, contribuye con el desarrollo de la investigación en beneficio de las productoras y productores del sector agropecuario costarricense.